Mi papá me carga para no hacer colas. En el cine, en la panadería, en el tren, en todos lados. Horrible, oye. Y yo ya estoy grande. Hasta DNI azul tengo. Por eso, papi, si van a ir a Plataforma de BSP, saquen su cita y listo. Chao, colas. Ingresa vía bsp.com, diagonal a la agenda cita y agéndete en Plataforma Sin Colas.